Estados Unidos y Rusia son dos de los países más poderosos del mundo y luchan por imponer su influencia y su forma de ver el mundo al resto de los países. Esta rivalidad se inició tras la Segunda Guerra Mundial y se alargó durante décadas en un conflicto conocido como la Guerra Fría. Ana Paulina Marina a continuación nos explica qué pasaría económicamente aquí en nuestra región si estos dos países entran en guerra. Mariana Hugo, buenas noches. El conflicto de Ucrania continúa latente. Rusia y Estados Unidos luchan por su influencia en el este de Europa. Por su parte, Rusia ha anunciado la retirada de tropas en la frontera, aunque Estados Unidos cree que una invasión aún es posible. Existen varios factores. El principal, el gobierno ruso, no quiere que Ucrania ingrese en la OTAN, una alianza política y militar de países occidentales. De hecho, ya se están produciendo algunos efectos. Todo conflicto que implique a países petroleros, y aunque no sean países petroleros, desata sobre todo en ese campo una situación conflictiva, una situación de crisis. Esta situación no solo afecta a la economía de los países involucrados, sino de aquellos que apoyan o resienten, especialmente un producto como el petróleo a nivel nacional. La crisis está afectando a la economía de Estados Unidos, y es que el precio del crudo en estos momentos supera los 90 dólares por barril. Todas las situaciones de conflicto, como decíamos, de países petroleros o de regiones petroleras, producen una crisis que se revierte en varios países. En el caso específico de Estados Unidos, como ocurrió con la guerra de Irak, como ocurrió con los conflictos con los países árabes, etcétera, se produce una alteración en los precios. Obviamente se incrementan los precios del petróleo. Luis Vegarsa enfatiza que nunca antes se habían visto dos factores que actualmente influyen, la pandemia y la cadena de suministros. La situación afecta no solo en el precio del producto, sino también la forma de cómo éste llega a las manos de los consumidores. Es importante mencionar que los precios no aumentan por sí solos. Estos se elevan cuando existe el peligro de escasez y pasa con cualquier producto. Ana Paulina Marín, Hechos Valle.